La Unión Artística de Doña Germana Quintana y Lidia Ariza ha brindado al país más de una década de Teatro del Bueno. Son ya 11 años de trabajo independiente en las tablas. Soy Anneli Sosa y te invito a celebrar los 11 años del Teatro Las Máscaras, por supuesto por Segundos de Cultura. En la casa marcada con el número 56 de la calle Arzobispo Portes de la Ciudad Colonial, está el Teatro Las Máscaras. Este lugar ha sido el escape artístico de jóvenes y adultos durante 11 años. El gran proyecto de las galardonadas teatristas Germana Quintana y Lidia Ariza. El Teatro Las Máscaras surge de un grupo de personas, teatristas, jóvenes, que estábamos todos anhelando una sala propia para poder hacer la obra del teatro el tiempo que tenga de duración de vida ella misma. Quiero decir con esto que si una obra te dura tres meses en cartel, cuatro, porque viene gente, está llegando al público, pues no la vas a quitar. Eso a mí me animaba, eso era mi fin realmente, tener una sala que yo pudiera manejar de esa manera. Clara era la visión de sus creadoras, de brindar un espacio que ofreciera propuestas teatrales contundentes durante todo el año, asegurándole al público una vía teatral para cada fin de semana. Este anhelo nació en 1995 con la unión de un grupo de jóvenes y sus creadoras, llevando a la constitución de la Fundación Pro Arte Dramático en el año 2000. Al principio se hizo en forma de talleres de actuación para los interesados en descubrir y nutrir sus talentos, pero no fue sino hasta el 9 de marzo del año 2001 que el teatro Las Máscaras quedó abierto al público con las locas del bingo. Tiene 200 representaciones, no se hicieron seguidas, pero se hicieron 100 adelante y después se hacían 30, 40, 50, cuando venimos a sumar hicimos 200 representaciones. Algo que en una sala comercial que tú alquivas es muy importante. Una obra en la que el público interactuaba, pero de una manera muy, muy directa, porque jugaba bingo, ganaba premios y participaba de la acción de la obra. Justamente a veces hay gente que, claro, quiere hacer como una obra paralela a lo que está pasando en escena. Y hubo un día que, bueno, una señora le tocó un cartón, a la entrada se le daba un cartón de bingo con una bolsita de maíz para que fueran anotando los números y ella veía que salían números y salían números y ella, bueno, cogía dos, tres, pero jamás se ganaba un premio. Y le dijo, cogió una silla y amenazó al actor, que en ese momento era José Manuel Rodríguez, quien cantaba, y le dijo, si tú no me haces ganar, yo te voy a dar un sillazo. Y de hecho cogió un bolígrafo, cambió uno de los números del cartón y ni modo, ella ganó. Y él lo que hizo, muy hábil, era un paquete de jabón de cuava, traía cuatro pastas de jabón, la abrió, la partió y le repartió un jabón a cada quien. La gente se fue feliz, pero esas son de las cosas que pasan aquí y que uno, bueno, la recuerda con mucho cariño y que justamente es lo que hace esta sala tan especial. Las Locas del Bingo dio inicio a una escena teatral que permanecería por más de una década, dando lugar a un sinnúmero de momentos mágicos que aún se respiran en aquel ambiente. Este es un teatro, lo que llamamos teatro de bolsillo. Es un teatro pequeñito, un teatro que en ciudades grandes hay muchos. Aquí somos nosotros, Buloya, que está aquí cerca, que es un poquito más grande, tiene cabida para 80, sí, ya no tenemos cabida para 45. Entonces, pues, son teatros que se caracterizan por eso, por la intimidad que hay. Uno de los detalles que más ha destacado al teatro Las Máscaras ha sido la interacción directa con el espectador, de una manera que pocos espacios pueden lograr. En la intimidad de su sala, la unión entre el público y el actor es inevitable. Y sin duda, la ilusión de la cuarta pared no es más que solo eso, una lejana ilusión. El actor cuando está con las luces no sabe quién está atrás, la luz lo borra. No puede ver para través de las luces. Entonces, eso se llama la cuarta pared. Esta sala, la cuarta pared, no la tiene, porque la gente está ahí. Y aunque haya luces, que si el actor más o menos se queda medio así, que ve y no ve, pero la gente está encima. Porque desde que una gente habla, tú tienes que acusar a hacer algo. Entonces, tiene que ser una persona muy consciente de eso y tiene que ser muy concentrado para que no lo saquen del papel. E inclusive, si tiene que contestarle al público, que a veces le contesta el mismo actor algo, saber luego volver a su papel. Siguiendo las tendencias del tiempo, el Teatro Las Máscaras ha sabido utilizar los medios en línea para llegar al público a través del Internet. Desde su página, teatrolasmascaras.net.do, el lugar ofrece desde la cartelera teatral hasta los cursos y talleres que ofrecen. De hecho, muchos muchachos estudiantes en las escuelas o estudiantes de teatro por allí y hasta de universidades, cuando necesitan hacer algún trabajo, entran en ellas para tener algunas informaciones sobre el teatro dominicano en general. Igualmente, tenemos en Facebook, nos pueden buscar Teatro Las Máscaras igual. Y en Twitter también, arroba las máscaras. Estamos allí y por allí, bueno, promovemos todo. E igualmente tenemos un blog que se llama Teatro en la Zona. Es un blog que recoge todo lo que acontece, no solamente aquí en el Teatro Las Máscaras, sino también un medio que utilizamos el teatro en la zona para promover todo lo que se hace culturalmente aquí en la capital, específicamente. Para celebrar sus 11 años, han decidido hacer lo que mejor saben, puro teatro. Señora, ¿me presta su marido? Es la propuesta en escena que arranca en el año 2012. Una escena que podrán disfrutar desde el viernes 13 de enero. Una comedia que promete brindar un millar de carcajadas por la situación que presenta. Y por supuesto, con la magistral dirección de Doña Germana Quintana. Desde República Dominicana TV, felicitamos al Teatro Las Máscaras por sus 11 años en las tablas. Por supuesto, a ustedes invitarles a que nos acompañen en un próximo programa de Segundos de Cultura. Se despide Janely Sosa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!